¡Hola mis amigos! Mis sabrosones y mis sabrosonas Siempre vas a tener el mismo problema Mis sabrosonas y mis sabrosones Bienvenidos a otro nuevo video más Hola Camila, bienvenida a todas las sabrosonas Allá estamos, ve Pues hoy tenemos otra dinámica Hoy venimos con una nueva dinámica que es Tómate la gaseosa El que tome en menor tiempo gana Pero la complicación va a ser que la van a hacer hincada Y con las manos atrás Dejadme huir de boca Le voy a dar el chance que metan la mano Así que gente Saluditos, mil disculpas Si este Sale tembloroso este video Pero verdad no tenemos el tripo ni nada por el estilo Estamos al puro a capela Pero lo hacemos con el mayor de los gustos Para que ustedes puedan tener entretenimiento En su casa Así que vamos a pedirle una vueltecita a la bichota Porque ahora están empillamadas Y están con todos los poderes Así que vuelta 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 que te agarre más éste se le trabó tu ropa interior es de niña todavía no tiene muñequitos de tigre el de la letra es un sexy se sienten o algo no yo le voy a avisar como por ahí la misma medida pero se ve así porque el éste es amplio a mí me va a quedar bien un poquito más adelante vayan ponenla en el suelo ponenla en el suelo y vamos con ay mi pierna no la puedo enfocar para que no se le pegue el chomba venga venga uy uy vamos a uy sí están listas muchachas sí capital estamos listas el que se tome la soda en menor tiempo es la ganadora es por eso que empezamos esperarte 5 4 3 2 1 vamos no 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 lety así no tiene que ser así como como ya sabe ya te la tomaste a Lupe es que yo la digo porque se la acabaron mal o porque yo la vacía y se le se le fue la soda es que siento que es muy poquito también agarramos pues vamos a hacerlo pues ya no me vas a bajar de algún montón ay no entonces la Lilia tiene que terminar esa sí tomate la Lilia no va a hacerlo nada porque ahorita vamos con ¿por qué no me di? no va mal y después ahorita lo voy a echar ah ay a mí sí no yo paro solo así una gatita que le gusta hasta mi maquillaje deja de ir para que vengan y me digan que haganme la valía ahora no le hice esas cada vas a cada plaza echar el lazo sí porque no tenía shhh bebe ¿cómo te la idea? pura te la idea ayúdame que yo me llame voy a tomar otra plata si de eso pobre yo soy una junta gente y comente si ustedes quieren ver series nuevas pongan su comentario por si ustedes quieren tener saludos también de parte de las sabrosonas ¿verdad? o si quieren alguna serie especial o ideas pero no tan exótico vean ratito está acá ¿alguí? uy a mí no me van a dejar aquí ¿sabros? ¿más? sí compártanla que yo quiero estaba también calculen ahí pues ni esta güey o a quien le des más o a quien le des menos o a vos escuchame un poquito de eso hombre ya échale un poquito no pero ya ya debe no hombre no 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 maría bueno vamos a la cuenta de uno dos y tres ah ya vamos 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 chicas vamos chicas nada ¿no puede doblar? no nada no me puede doblar nada vamos vamos uy vamos 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 ganó 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 la Lupe ¿quién ganó después? la Lily la Lily de ahí la Leti vaya entonces la Lupe le va a dar una nalgada a las perdedoras así levantamos pero ponele levantamos uy así me va a doler tres la gatita que le gustaba ya estamos embarazados chulo no viene de la gaseosa yo le dije para la gaseosa sí igual igual yo me encanta la gaseosa a mí esto no me gusta me gusta más en la zambacola más y es con el champán a mí sí me gusta así que perdedora ¿cómo se siente? se llenó Leti así voy a ponerse a ponerse una nalguita porque van a sufrir una o dos nalgadas una una porque me va a salir así hasta el espacio va a estar potente un olor a jaiva me llega muy potente bueno chicas hemos inviten de verdad a la gente que se suscriba a nuestro canal como lo pueden encontrar en el canal suyo ahorita voy yo las sabrosonas 503 no olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones dejar su like comentario y compartir nuestro video y nos pueden ir a seguir a nuestro cuenta de tiktok como sabrosona 503 después de encontrar como las sabrosonas 503 el coro nosotros ya uno dos tres la nos pueden encontrar como las sabrosonas 503 nos vemos en un próximo video besitos recuerden activar su campanita de notificaciones activar las campanitas de notificaciones y por supuesto nos ayudan un montón si ustedes se suscriben a nuestro canal para poder lograr la meta que nosotros queremos verdad por favor por favor suscríbanse y comenten y compartan y denle su like por favor porque ustedes nos están ayudando a que nuestro video se pueda seguir viendo en otros lados así que saben que ustedes son nuestros arrozones y nuestras sabrosonas y gracias por formar parte de esta familia se han subiendo así que gente nos vemos en un próximo video y espero sigan viendo y disfruten de esta noche exótica besitos bye bye ¡Gracias!